Hola amiguitos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Cambio Televisión, en esta ocasión no hay videocolumna, pero sí tenemos una plática con alguien a quien bueno, verdaderamente yo estoy orgulloso de poderle lo entrevistar y de que esté aquí con nosotros y con todos ustedes. Santiago Pando, que usted sabe, es un creador, yo le llamaría un creador de pensamientos, un creador de energías, otros lo llamarían un gurú del siglo XXI y otros un tecnogurú, a lo mejor con esto de la posmodernidad, pero lo importante es que Santiago Pando, si usted ha visto sus películas como Ábrete Corazón, si ha visto sus películas como Artesanos, bueno pues viene aquí a Puebla, va a estar este día en punto de las 19 horas en el Complejo Cultural Universitario, va a presentar aquí en Puebla uno de sus trabajos más importantes, me parece, Artesanos y va a traer pues un mensaje sobre lo que le está ocurriendo a nuestro mundo, lo que le está ocurriendo a nuestro país y un mensaje que me parece, Santiago, desmitifica estas visiones apocalípticas un poco de que los mayas predicen que el mundo se va a acabar el 23 de diciembre de este año, y ya nos va a cargar el payaso literalmente. Los mayas no tenían esta visión apocalíptica, Santiago. No, de hecho mañana, bueno, en la presentación de la película Artesanos, vamos también a presentar un mensaje de un abuelo maya que se llama Marzo Yuc Quetzal, que es un abuelo de Chiapas, donde habla sobre México y el 2012. Todo mundo habla de lo que supuestamente los mayas dijeron hace siglos, vale la pena escuchar lo que están diciendo ahora, y ahí evidentemente cambia la visión sobre el catastrofismo hacia una visión transformadora. Santiago, yo rescato una frase con la que tú has hecho pensar a muchos mexicanos y que me parece, es una frase de profundo calado, que es aquella frase que creer es crear, ¿no? Cada vez que tú crees en algo, crees en un proyecto, crees en una persona, crees en una relación, crees en una institución, estás creando cosas, estás creando vínculos, estás creando emociones y estás creando, de alguna forma, no sé si un mundo mejor, pero por lo menos te estás creando un mejor de ti mismo, ¿no? Una mejor versión de ti mismo. Creer es crear es como la síntesis de la sabiduría maya. Ellos asumían que somos creadores y somos los creadores de nuestra propia realidad. Lo que te provoca ser responsable y la responsabilidad también te da un poder. Entonces, la frase que define a creer es crear es cuando cambias la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Oye, me acuerdo que hace casi dos años veniste a Puebla a presentar la película de Ábrete Corazón, en el que viajaste por diferentes lugares de Latinoamérica y encontraste preocupaciones comunes, soledades comunes, intereses comunes. ¿Cómo has avanzado en la profundización de este conocimiento? Latinoamérica es el único lugar del planeta donde tantos países y tantas personas están hermanadas, primero en un idioma, segundo en una idiosincrasia, tercero en una cantidad de sufrimientos específicos. Todas hemos sufrido las mismas. Por lo tanto, se visiona que este es el lugar o esta región es donde por primera vez se va a lograr el despertar de una conciencia colectiva. Porque ya estamos muy vinculados y hermanados. Toda Latinoamérica está pensando lo mismo, está en la misma frecuencia vibratoria. Y México es el lugar donde esta conciencia se cristaliza por primera vez. Oye, Santiago, tú conoces muy bien a los políticos, de hecho trabajaste muy de cerca con el presidente Vicente Fox, que bueno, finalmente él tuvo una visión que contagió a muchos mexicanos, que al final fue decepcionada. Hoy precisamente estamos en aras de legislación, un nuevo presidente en el que, bueno o malo, los mexicanos depositamos gran parte de nuestra esperanza. ¿Cómo ves este momento político en el país a partir primero de sus candidatos, pero sobre todo a partir de la gente, de los ciudadanos? Pues hay dos formas de verlo. Uno desde la superficie, que es como generalmente el mundo de la apariencia, donde pareciera que estamos llegando a un punto de quiebre, evidente. Está colapsado un sistema, está podrido las instituciones. Pero hay otra forma de verlo que es un poco más desde la raíz, desde el mundo interno, donde algo se está gestando que yo creo que puede llegar a provocar una gran, gran sorpresa. Y eso que se está gestando es precisamente la unidad. Hay un como pensamiento colectivo de que, gracias a las redes sociales en gran parte, de que si nos unimos podemos tener un poder que hasta ahorita desconocemos. Es el gran momento de la unión de la izquierda con la derecha, de lo de arriba con lo de abajo. Es como el recuperar o que vuelva a florecer el verdadero árbol de la vida. Y esa unidad, esa posibilidad de la unidad, creo que va a poder desencadenar una cantidad enorme de sorpresas y a llevar al colapso definitivo un sistema que está completamente pobre. Oye, pero por fuera y por arriba se ve esto más desunido que nunca, ¿no? Por fuera sí, por dentro no. Por dentro tú tienes una visión diferente de cómo están operando las emociones. Claro, yo creo que hay dos países. Uno, el de, digamos, el del mundo de la apariencia, el mundo de los medios tradicionales. Y hay otro país que es el de las redes sociales, el de los latidos. Ese es al que yo me refiero, el que se está congregando a través de las redes sociales. Todos los movimientos sociales del año pasado, todos fueron provocados, convocados por las redes sociales. Oye, parece difícil esta visión en un país que ha vivido seis años, una racha de odio, crímenes, sangre, asesinatos, violencia, y en el que finalmente, pues, pareciera que opera lo contrario, una falta de esperanza para encontrar una solución. Es que justo todos esos síntomas son los síntomas de un parto. Estamos en el momento del gran parto. Y el parto tiene dos energías que están chocando y que son contrarias. Una es la de la contracción, que es lo que alcanzamos a ver, las contracciones, y otra es la expulsión. Entre más fuertes son las contracciones, más cerca está la expulsión hacia la luz final. Entonces, todos estos síntomas, lo único que nos dicen es precisamente que estamos en el momento final del parto. Es un parto de luz colectivo. Claro. Estamos platicando con nuestro amigo Santiago Pando, realizador, creador, como a él le gusta definirse. Santiago, sabemos que tienes un nuevo proyecto en preparación, precisamente en donde vas a volver a recoger esta visión no apocalíptica, de una de nuestras culturas más profundas y más sabias, que son los mayas. ¿De qué va a tratar tu nuevo proyecto? La nueva película se llama Yo lo creo. Yo lo creo, digamos, es un decreto de amor propio. Yo lo creo es la visión original de nuestras raíces sobre este tiempo. En nuestras raíces ellos prevén el despertar de conciencia colectiva. Y esta película lo que hace es demostrar que ya existe, ya está plasmada esta visión en muchísimas personas. Y lo que hacemos es encontrar voces de izquierda hasta la derecha, de hasta arriba, hasta las raíces. Y unirlas a través de los latidos. En esta película va a aparecer desde un Javier Sicilia hasta un Don Lorenzo Servije. Va a aparecer Julián LeBarón, Emilio Álvarez y Casa, Emiliano Salinas, un secretario de Estado, Ediberto Félix Guerra. Aparece Diego Herrera de Caifanes, aparece Valentino Lanús, Claudia Lizaldi. Es decir, tratamos de encontrar muchísimas voces que aparentemente no tienen nada que ver para demostrar que lo único que nos separa entre todos son los prejuicios. De hecho, es una película que nosotros le decimos, es un abrazo entre los mochos y los pachecos. Oye, es sorprendente cómo entre estas voces tan disímbolas, artistas, empresarios, músicos, ricos, no sé si tengas periodistas, académicos, lo que sea, pero todas las preocupaciones son comunes. Claro. Amor, miedo, soledad. Cuando abres el corazón y te atreves a sacar tu mundo interno, ahí nos podemos poner de acuerdo. Si queremos seguir teniendo la razón, valemos madre. Yo he escuchado, por ejemplo, a este divulgador científico, Eduard Ponset, que en su visita a la ciudad de las ideas del año pasado, que le tocó hablar del desamor, decía, bueno, el primer elemento que tiene que tomar ustedes en cuenta en el desamor, o es un tema que preocupa mucho en México el desamor, es porque hay una gran capacidad de amar, ¿no? Dice, si no existiera esa capacidad de amar, no tendrían que estar metidos en este problema, o no tendrían esa inquietud. Dice, como le ocurre a otras sociedades, a lo mejor los alemanes, pues no están dentro de sus prioridades, ¿no? Pero así, ¿cómo ves estos fenómenos comunes de amor, desamor, miedo, soledad? ¿Cómo avanzan estas emociones? Pues mira, ahorita lo que estamos viviendo es que en el mundo de afuera hay una terrible desilusión, hay muchísimo miedo, lo que está provocando que cada vez más personas busquen en su interior un espacio de paz y de... Entonces, ese reencontrarse con el mundo interior es lo que está provocando el despertar de conciencia colectiva. El amor es lo único que puede hacer o puede unir lo que el miedo separó. Entonces, hoy lo que México necesita son actos de amor individuales que produzcan un gran abrazo colectivo, que es lo que estoy convencido de que está sucediendo. ¿Ves en nuestros líderes esa capacidad de amar? Los líderes son la vieja manera de ver las cosas, cuando dependes de alguien más para que te vengas a salvar. Los líderes hoy tenemos que ser cada uno. Cada uno tiene que ser su propio Mandela, su propio Gandhi, que a través de la transformación de tu metro cuadrado empieces a ayudar a transformar el colectivo. Yo le digo a todos nuestros amigos de cambio que si en verdad en este sentimiento, en el que a veces en el mare magnum diario, bueno, pues no nos damos tiempo de pensar en las inquietudes personales de nosotros mismos, yo le recomiendo de veras que vaya al complejo universitario a las 7 de la noche, a ver a Santiago Pando, a escucharlo. Yo no sé si le va a dar muchas respuestas o no, pero lo que sí me queda claro es que le va a dejar muchas preguntas y que a veces el camino, Santiago, empieza por hacerse las preguntas antes de encontrar las respuestas. Gracias. Gracias. Gracias.